¡Lindo caballo! ¡Vamos! ¡Qué buen caballo! ¡Lindo caballo! ¡Lindo caballo! Están mejor equipados y entrenados. Encuentra un terreno elevado y explora al enemigo. Entendido, Clara. Sin sorpresas. A un guerrillero solo lo sorprenden una vez, Danny. Suerte. ¡Lindo caballo! ¡Lindo caballo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí. Bueno, funciona. Tienen 20 minutos antes de que las fuerzas de Anton lleguen. Será mejor que corran. ¡Ya! ¡Dije que corran! Reglas de guerrilleros. Juan Cortés. La revolución no la ganan los audaces. Sino los temidos. ¿A qué le teme Anton Castillo? ¡Elecciones libres! ¡Libre expresión! ¡Farias libres! ¡Una llara libre de los Castillo! ¡Pero no le temerá a nada! ¡A menos que quieran morir hoy por su libertad! ¡No cuando tengamos más seguidores o más armas hoy! ¡Porque hoy voy a hundir los barcos de guerra de Castillo! No soy audaz. Estoy muerta de miedo. Pero les prometo algo. Me temerán. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡A casa guerrilleros! ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Danny? ¿Sabe lo que necesitamos? ¡Te veré en el cielo, guerrillero! ¡Danny! ¿Me escuchas? ¿Está listo ese helicóptero? ¡Sí! ¡Pero hay un cañón antiaéreo que bloquea la zona cercana a los barcos de Castillo! ¡Ponte al día, anciano! ¡Ya me encargué de eso! ¡Cuidado, Danny! ¡Empiezas a sonar como un maldito guerrillero de verdad! ¡No! 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 Bien, Danny. Abordarás esos barcos como nuestro elemento sorpresa. ¡Julio! ¿Dónde estás? En el faro, jefa. Bien sentado con un lanzamisiles y con el objetivo a la vista. ¿Qué me dices, Raissa? ¡En lo alto de la torre, con el arma cargada y la mira ajustada! ¡Juan! ¡Abróchense los cinturones! Aerolíneas Juan está en el aire y mis balas tienen hambre. Recuerden, tomaremos esos barcos y llegaremos a la isla. Tenemos una oportunidad para lograr la libertad. Nos vemos del otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Un francotirador nos vigila. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí va Atien, todo en orden, sin novedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención, Dani! ¡Ya llegó Juan Cortés! ¡Hay suficientes objetivos para todos, Juan! ¡Atención, Dani! ¡Atención, Dani! ¡Te necesitamos! ¡Ya era te necesita! ¡Atención, Dani! ¡Avanza! ¡Atención, Dani! ¡Ya diunts, Dani! ¡Ya deatan, Dani! ¡Ya Associado! ¡Acercan recursos aéreos! ¡Me están dando con todo lo que tienen! ¡Están asustados! ¡No nos parece! ¡No nos parece! Uno menos Como si fuera tan fácil, Juan Estoy con todo, Dani Intenta seguir el paso Solo protégeme, ¿sí? Si no pudiera verlos, Dani Estaría corrigiendo tu puntería Jódete, Dani ¿Qué está pasando? Es un buen momento, Clara Haz que te sigan Casi no les queda energía ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva libertad, Diana! ¡Vaya espectáculo! Tengo que reconocerlo, Clara Lo lograste, Coyo Lo logramos, Dani Esa fue la diferencia ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero Y abrir un taller de reparaciones Si algo nos enseñó el bloqueo Yankee es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada ¿Ese es el sueño? Sí, claro Los Yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta Pero jamás serás uno de ellos El sueño americano no incluye nuestro color Bien, ya que estamos arruinando sueños ¿Qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo maten Espera, ¿qué? Es la verdad ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani No soy tan ingenua como piensan Esta revolución liberará a Yara Pero no remediará todo Yara arderá cuando tomemos el Capitolio Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de estado con apoyo extranjero Elige una Los Yara no se matarán entre sí durante una generación Ajá Libraré esta batalla durante el resto de mi vida Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución Mi labor es mostrar la manera de romperlo Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto No, Dani Todos mis seguidores, quienes se unieron a libertad, eligieron esto Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yanquis Jódete No, no, no Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante No me involucres en tus fantasías, Clara Bienvenidos a mi casa Mis guerrilleros favoritos Extrañada, Miss Hoy celebraremos Lo siento, jefe ¿Qué pasa? Julio no se reportó Libertad acabará con los verdaderos Yaranos ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Puta! Mijo La diferencia entre un verdadero Yarano y uno falso puede ser difícil de ver Pero Está ahí Un verdadero Yarano Entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir No la justicia ni el amor Ni siquiera la familia Es la lealtad a una visión mucho más grande Come mierda Los falsos Yaranos adoran ser parias Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras, como perros salvajes Pero los perros se doman para servir al paraíso ¿Y si un perro se rehúsa a hacerlo como Julio, Clara García o Libertad? Entonces, debemos matarlos Papá Ya entendí el punto Anda, mata a Julio Es un paso difícil rumbo al paraíso, mi hijo, entiendo Pero cuando logres nuestra visión, te prometo Que no habrá más pasos Yo no pinta Bien Bien Disfruta el espectáculo No 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 Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Dani. ¿Querías un bote? Lo tienes. Es una hermosa porquería que te llevará a una isla yankee. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. No lo hago para ver. No lo hago nada. No lo hago nada. No lo hago nada. Mira, mira. Me esa tuve. tile Intro. ¡Gracias!